Hola, soy Roque Santacruz, te invito a que escuches Joga Estéreo los viernes de 19.23 horas. Ahí está mi amigo, el club deportivo Fidel Martínez, a través del radio Clásica Millonera, 27.5. Y eso no va. Bien señores, pasaron exactamente 9 minutos de las 19, al fin estamos acá papá, después de duras negociaciones con el Prezi. Ya estoy con ustedes señores, Radio Clásica Millonera, 97.5. La verdad que estoy muy pero muy contento, que es lo primero que me invitan, chorizo misionero, pero papá, yo ya estoy como bautizado de nuevo. San Juanino. San Juanino, hay que hacerle aclaración. Ok, ahí está. Chorizo San Juanino. Y bueno, me acompaña. Cuando dice chorizo misionero, lo invitamos con un día otros ciudadanos. Ok, verdad. Sí, bueno, hoy vamos a aprender muchas cosas papá, la verdad que es la primera vez que vengo a la ciudad. Y bueno, hoy me acompaña mi amigo Juanchi, que está en controles. Ahí está. Juanchi González. Juanchi González. Y bueno, mi amigo Jota, ¿cómo le va papá? Muy buenas noches Fidel Martínez, el club deportivo. Un gusto tenerte acá en Radio Clásica. El mundo es tuyo papá. La 97.5. Sin duda, como le había comentado a Juanchi, le dije, vos sos un DJ experimentado. Fidel es tu estilo de ayuda. Nunca trabajaste con él, pero yo creo que rápido te va a costumbrar a Fidel. Le dije, y aceptó el desafío y por eso está con nosotros. Bueno, me diría que usted es abogado. Sí, así es. ¿Usted sabía el caso, por ejemplo, de un señor que estaba a punto de tirar las patas? Sí, maico. Y viene y le dice a su abogado, el señor, mire fulano, le dice, yo ya tengo poco tiempo de vida y la verdad que voy a dejar a cargo de usted la repartición de bienes, le dice. Y le dice el abogado, no, deja todo a mi cargo. Sí, pero también quiero que le deje algo a mi familia. ¡Wow! Claro, lo va a decir. Pero no es formal, es abogado, ¿verdad? Ustedes son terribles. Ustedes la buscan a Playton. ¿Verdad? A Playton. Claro, ahí está el tema, ¿verdad? Claro. Cuanto más beleos hay más trabajo. Sí, eso sí. Por eso la conciliación no todos quieren hacer. Y menos usted, ¿verdad? Mejor que sí el juicio. Sí, claro. El tema es que vos te viendes la cabeza pero no pierdas el juicio. Exactamente. Así mismo. ¿Ya estuviste en un juicio oral, por ejemplo? No, no, no. ¿Todavía? Más civil. Bueno, ahora vas a empezar a aprender, papá. Y rápido. Y bueno, aquí estamos, señores. 19, 23 horas, joda estéreo. Le estoy esperando a mi amigo, Simon Arevalo, papá. El único barra brava que yo conozco acá es de San Ignacio, nuestro amigo. ¿Va a venir? Lo gusta, lo gusta. Vino en cartón y lo palo. Sí. Y las Kimberly, ¿sabes lo que son las Kimberly? Las Kimberly son las chicas hoy en día que usan el tatuaje y el atrapasueño, andan en moto rebajada. ¿En San Ignacio? Sí, bueno, ahí está. Viste, te das cuenta, papá. Y el capillacán ni te cuento. Aquí nació. ¿Sabes por qué? Cuando me di cuenta, cuando estudiaba en la Buena Sur en San Ignacio, siempre veían en un semáforo. Y eso que pasa. Sí, y hablan como hombre. Bayo, capé. Mi orzo. Y el grado de temperatura mía, los anores colectivos, y en el chorcito. Y al menos, mi hija, pasamos. Porcito, que eso le cuide lo necesario nomás. No, ya, ya, aterra la conciencia. Oye, hoy tenés que mirar el feo. Vas a ver, indirecta hacia el papá de su bendición. Porque la mayoría son mamás solteras, pues. ¿Entendés? Se embarazaron temprano. Pero veo siempre que te sacrificas demasiado la comida. No, claro. Para ella, pótalo. Es que te obliga demasiado a posar en esas fotos. ¿Y qué vamos a hacer, papá? El que no posa no sale, o algo así, ¿eh? Pero sí se puede traer acá invitada también, ¿verdad? No hay ningún drama. Sí, ahí está. Alguna modelo misionera, acá nuestro mío, guanchi, pero es caña negra, pero. Guanchi tiene mucho. Claro, que nosotros vamos a hacer mayonesa. Alguna paquita de guanchi, vamos a decir. Sí, bueno, ahí está. Sí, sí, sí. Totalmente. Vamos a hacerle preguntas culturales. Totalmente. Sí, ahí está. Un programa casi cultural, señores. Por algo se llama Codaterio. Igual podría ser una pregunta cultural. Una pregunta cultural, por ejemplo, a ver. Después de cuántos días la mujer tiene que decir que sí al hombre. Dice que se conoce cuánto tiempo tiene que pasar para que la mujer dé el sí. Y se entiende, Iná, no, él sí es matrimonio. Alguna la misma noche ya. Claro. Puede variar. Alguna o dos días. No, alguna o el día siguiente. Yo soy de la teoría que si en la tercera salida te dice que no, sale contigo por la cena nomás. A dos en la cena. Una teoría muy discutida, pero muy horadera. Claro. O sea, yo tuve dos decepciones amorosas en la vida. Mi primera mujer se fue. Y la segunda se quedó. Al final era que se quedó lo que más de esa semana. Sí, sí, sí. Mira, Prezi, ¿quién me escribe? Víctor, el animal quintana, está escuchando la radio, papá. Gran Olimpero. Gran Olimpero también. Campeón de América. ¿No es acá? Campeón de América, sí, amigo nuevo, papá. ¿Vos sabés lo que significa Campeón de América? No, no sabés, ¿verdad? ¿Debes? Tengo la dicha de haber participado en 2016 Futsal de la... ¿Por qué el Prezi tan duro? Papá. No sabés un campeonato de América. Papá, dos años laburé con él en otra radio. Por diablo y cutiores. Grande, papá. Es Víctor, el animal quintana, sintonizando la 97. Si, gracias, mi querido amigo. Si, el presidente es lo olimpiante. Díguenlo. ¿Aceptarías ser su jefe de prensa para ver un momento? Una vez ya le dije ya. Sin drama, papá. ¿Quién ahí? ¿Se va a sacar su cadenita de cerro? Sí, todo, todo, papá. Yo por plata me convierto en sapo para... Y el animal va a venir. El animal va a venir, papá, por favor. Bien, bien, que deje. Si no viene, hoy va a venir, el próximo viernes, papá. Ya te comprometo al aire, mi querido Víctor Quintana. Vamos a hablar de todos los logros de cerro. Y lo que vos lograste, también. Es lo primero, entonces, nada va a hablar. Hay muchos jugolistas misioneros. Me contaron que... Memo de Tram, misionero. Gómez. Gustavo Gómez, capitán de Palmeiras. Y Darío Verón, me contaron que hay Ignaciano. Sí. ¿También? De la compañía San Antonio. Ah, de nada. Sí, ahí cerca de... Roseño, Roseño. Roseño, San Antonio. Santa Rosa. Sí, Roseño. Pero dice que es Ignaciano. Hay una pelea ahí. No, pero San Antonio. Es de San... Sí, pero ahí hay territorio. Él tiene su estancia en... En Santa Rosa, en San Antonio. Sí. Y Arrendá. Sí. Y es Ignaciano. Lo Ignaciano. Lo Ignaciano es su territorio. Ahí hay un conflicto. Y es más o menos como el florideño con el San Juanino por Pío Barrio. Agustín Pío Barrio. Agustín Pío Barrio. También había escuchado que hay una especie de pica entre los San Juanino y los Ignaciano. ¿Cierto? Históricamente sí. ¿Verdad? ¿Cuánto es la capital? ¿Y San Ignacio? ¿Tiene que ver con el sistema del...? Ah. ¿Viste que San Ignacio, jezolíticamente, es más antiguo? Claro, sí. ¿Y San Juan no es nuevo? Claro, pero es la capital. Ahí está. Ahí está. Porque el amigo al que le invité hoy me habló que es de San Ignacio. Sí. Le vamos a robar su vino. Ahí está boba, ¿eh? Bueno, decime, mi querido amigo Jota, ¿cómo la gente nos puede sintonizar a través de la fanpage? Sí, a través de Radio Clásica 97.5 Oficial P. Y. Así buscan en Facebook y van a encontrar la fanpage oficial de Radio Clásica. También la app. Sí. Y la app pueden buscar en... Pero hay que hacer salo, porque a veces hemos cogido app, ¿eh? Sí, a todos, en Google, en Google, en Google, en Google. Pueden buscar Radio Clásica 97.5, Paraguay. Así van a encontrar con el icono de Radio Clásica 97.5, mucho más que una radio. Con eso van a identificar, porque hay otra radio con el mismo nombre también. Bueno, entonces llamamos a licitación a todas las chicas que quieran venir a la radio. No hay ningún problema. Así que el jefe de Alto Lizoya... Sí, de Alto Lizoya. Yo aprendí cómo se le dice cuando viví un tiempo ahí. ¿Eh? ¿Para ir a Yuccajare? No, vos sabés que eso es mentira, papá. Yo leí la historia. No, ese fue un arehuéño y tiró el cuerpo en la zona de Capiatá. Porque Arehuá era parte de Capiatá. Yo te desviento de eso, papá. Es más, el país ese me murió, era mi amigo. Porque Los Alvores Sando, justamente, cuando eso trabajaba con un tío fallecido allá, un pariente un poco lejano de mi mamá, y me fui, me dijo, andate en la perretería que está cerca de la cooperativa conocida ahí, la más grande del Paraguay, hay una perretería grande, había, no sé si está ahora de ahí, y me fui, me fui a buscar una cosa para comprar, y ahí cuando el señor me atendió me preguntó, ¿No, me gusta el de Yuccajare? ¿Ah, eso es Capiatá, ¿ahí es eso? ¿Eh? 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 Semper, ¿ahí esريión eso? Ay, si, no hay que quedo, quedo eso, papá, ahí, es una estima allá. ¿Estás aquí? Sí, ya me sentí, te invadí por el neviño, y yo a commander ese tío, la señora para cometerse, ¿Esta que se dice? Ay, si no tenía historias más, y si, que, oye, en deal, Añá, 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 añá . No, es que ese tema del par habea Dinéano ya no tiene cura, así que no... Y ahora el tema de las vacas, por ejemplo, yo quiero ser quien inventó eso, pero capiatá es una ciudad que más crece imagínate tenemos un club como el Deportivo Capiatá, un estadio modelo le ganamos a Boca y le damos monedas lástima fue por el capricho del presidente de ese entonces si, bajamos ciudad, yo dije que si bajamos me iba a mudar porque se volvió medio soberbio y eso le contó si, oye, pero oye y justo el que viene es nuestro amigo Olimpero pertenece a la barra de hielo mi amigo Simon, sacó Simón la de la lo que pasa, Simón no vende pues ¿quién es tu novio Simón? no, no vende ni una Kimberly le mira, pero es Simon entonces la él va para no, no, es ni Eker Eker ha pedido de la gran, 7 segundos no he pedido al microbomba ser o no ser que la costumbre así no me ha pedido amigo bueno ahí estamos por la app entonces nos pueden escuchar tienen que bajar en Play Store y también en la fanpage de Radio Clásica Misionera sí, también pueden escuchar a través de, directamente a través de stream el stream, sí eso es para los que tienen computadora ahí en su casa pueden ingresar y directamente ahí se conecta sin necesidad de dejar la aplicación sí, 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 eso es lo bueno hoy en día la radio el tema de internet está más comunicado yo tenía un amigo como y la mona de internet ahí salimos bien en Buenos Aires y si tenés internético salí en todos lados saludo a mi viejo compañera de colegio Ota Aranda ella, ¿dónde está? ¿en Anza Lorenzo? está en Asunción en Asunción, saludo a la querida amiga Odalis cariñosamente nosotros le decimos Ota Ota ella es única vez Ota Aranda Aranda Juan, ¿por qué no da tu número para que la gente no pasa a perder? 0, 9, 8, 8 son solteros, ¿no? solteros ah, entonces sí podemos dar 0, 9, 8, 3, 4, 20, 8, 6, 6 gran letra abogado, ¿oye, guau? no ¿quién tenemos ahí? legal, yo viven en la radio si, yo soy, papá traje el tapabocas de cerro el buzo de cerro y me dijo el precio no te alza, me dice Pache Víldor Medina gran saludo a vos mi querido Víldor Medina, papá te esperamos por la radio, que trae ¿quién se toma por acá, por ejemplo? ¿quién se toma por acá, por ejemplo? el ciriqui el ciriqui de tradición el ciriqui el ciriqui auténtico o el ciriqui es una vez que se toma así en vaso el ciriqui tiene caña caña yo no sé, tomé en vaso pero no sé si era el vaso correcto o el vaso indebido el vaso después de que era plástico de hierro ah, de hierro, eso y coca después de que era plástico caña con pomelo también el fin el fin el fin la época de los puertos y hacia mi casa te digo ya vino en cartón la Kimberly y los Brian esta hablando de vino en cartón saludo a la cribana Sady Báez de San Ignacio a la cribana Sady Báez de San Ignacio a la cribana Sady Báez de San Ignacio